Música Buen día, en el video de hoy veremos como hacer un B-2 Spirit Es un bombardero estratégico capaz de penetrar las defensas antiaéreas Para desplegar armas tanto convencionales como nucleares Bueno, vamos allá Música Barras de silicón y pistola de silicón Cartón reciclado Tijeras Una regla Y un lapicero para hacer los trazos Palos de bandera Pintura Y por consecuencia un pincel Música Lo primero que vamos a hacer es trazar y recortar las piezas que a continuación les muestro Música Una vez que las tenemos recortadas A estas dos piezas Del lado donde tiene el triángulo pequeño En esta esquina le haremos un doblez De esta manera A ambas piezas Música De esta esquina superior El triángulo más pequeño Lo iremos pegando en su contorno Hasta la parte donde le hicimos el doblez De esta manera De ahí lo pegaremos A esta esquina Y continuamos hasta la parte inferior del final Haremos lo mismo Del otro lado con la otra pieza Música Ya que lo tenemos de esta manera Lo siguiente que haremos Será tomar las dos piezas de triángulo que hicimos Como observaron en las instrucciones Las líneas punteadas significaban dobleces Así que las tenemos de esta forma Y las pegaremos en nuestra base De esta manera Les daremos cierta elevación en la parte de enfrente A su gusto de cada uno Pegaremos una de cada lado Teniendo ambos pegados Lo siguiente que haríamos Sería tomar esta pieza Que es la cubierta El triángulo que mide 8 centímetros de alto Iría en la parte de enfrente Y lo pegaríamos completamente Así que daría el diseño de nuestro bombardero Pero antes de eso Lo vamos a hacer funcional Para esto tomaremos la pieza Que mide 12 centímetros de largo Y 10 centímetros de ancho Y la colocaremos en el interior De tal manera Que la empecemos a pegar A partir de la esquina de enfrente Esto quedará un poco elevado Mientras que la parte de atrás Quede totalmente pegada a la base Como una rampa Teniendo pegada a la rampa Lo siguiente que vamos a hacer Es recortar este tipo rectángulo Que nos quedó en este espacio Lo siguiente que haremos Será tomar la pieza del tope Que mide 10 centímetros de largo Y 2 centímetros de ancho Esta la colocaremos en la parte de atrás De esta manera Esta servirá para que cuando se deslicen las bombas No se vayan a la parte de atrás Y sigan cayendo por la abertura Ya que lo tenemos recortado De esta manera Lo siguiente que vamos a hacer Es tomar ahora si La parte de la cubierta Como les había mencionado El triángulo de 8 centímetros de alto Es el que va en la parte de enfrente Antes de pegarla Le trazaremos De esta manera Una tipo entrada No recortaremos esta parte Porque es la que le dará movimiento Para que se pueda abrir y cerrar Teniendo nuestra abertura De esta manera Ahora si Procedemos a pegar nuestra cubierta A la base De esta forma Teniendo lo pegado De esta manera Lo siguiente que haremos Será en la parte de abajo Colocar la pieza de la puerta Que mide 6 centímetros de ancho Y 10 centímetros de largo Además utilizaremos Las dos piezas De los sujetadores Que miden 12 centímetros de largo Y 3 centímetros de ancho Veremos de tal manera Que la puerta Cubra totalmente el hueco Que le hicimos Y le colocaremos Estos dos a los lados Pegaremos los dos sujetadores Por esta parte Con silicón Para que la puerta Se pueda deslizar Ya que lo tenemos pegado De manera correcta Y la puerta Se desliza Lo siguiente que haremos Es recortar Un pedazo de palo de bandera Y se lo pegaremos En esta parte Y otro En la parte de abajo Estos servirán De topes Para que la puerta No se salga Además Cortaremos un pedazo Pequeño Y se lo pegaremos A la compuerta Este servirá De sujetador Para tener Un mejor agarre Ahora tenemos lista Nuestra compuerta La cual funcionará Para que dejemos Caer las bombas Lo siguiente que haremos Es ponerle Un reforzamiento Como pueden ver Las alas se doblan Muy fácilmente Así que por la parte De enfrente Vamos a colocarle Un palo de bandera Que vaya desde La punta De enfrente Hasta Donde termina El ala Haremos esto De un lado Y del otro Teniendo el reforzamiento En las alas Estas ya no se doblan Lo siguiente que haremos Será En la entrada De las bombas Colocarle un tope Ya que si la cerramos Muy fuerte Se puede hundir Para esto Colocaremos Un pedazo De palo de bandera Pequeño Que servirá De tope O seguro Para que esto No suceda Ya que le pusimos El seguro Lo siguiente que haremos Será probar Su funcionamiento Para esto Yo utilizaré Unas canicas Simulando Bombas Cerraremos Entonces Abriremos La compuerta De abajo Y efectivamente Funciona Nuestro mecanismo A pintar A pintar No Por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.